El tema de hoy es anexos oculares y una parte de edema corneal también. No metí mucho en la parte de conjuntiva y tarso y todo que ya vimos en clases pasadas para no extender tanto este tema que es de anatomía. Para empezar, primero veremos la anatomía de los párpados, en donde la fisura parpebral es la superficie que está expuesta en el globo ocular y es el área que comprende entre el párpado superior e inferior. Tiene una longitud, como se ve en la imagen, de aproximadamente 27 a 30 milímetros y un ancho de 8 a 11 milímetros en personas adultas. El párpado superior es elevado 15 milímetros por el músculo elevador parpebral superior, de 1 a 2 milímetros por el músculo de Müller, 2 milímetros por el músculo frontal de la ceja y el músculo elevador está enervado por el tercer par craneal. En cuanto a la anatomía de los párpados, pues todo este segmento se va a dividir en diferentes estructuras que van desde la superficie dérmica hacia la parte de adentro, que incluyen la piel y el tejido conjuntivo subcutáneo, los músculos de la protracción, el tabique orbitario, la grasa orbitaria, los músculos de retracción, el tarso y la conjuntiva. La piel del párpado es la piel más fina del cuerpo, la cual contiene cabellos finos, glándulas sebáceas y sudoríparas. Y tenemos el bliegue superior que está cerca del borde superior del tarso, donde la poneurosis del elevador establece sus primeras inserciones. En cuanto al tejido conectivo subcutáneo, no contiene grasa este tejido. Podemos encontrar una particularidad que la sangre y otros fluidos se van a acumular debajo de esta piel y van a causar una rápida y dramática, en ocasiones, hinchazón de los párpados. Y el margen parpebral tiene puntos de referencia muy importantes, entre ellos el punto lagrimal del canículo, que es una pequeña abertura, que está medialmente en la cima de cada papila lagrimal. Y el punto superior, que está oculto por una ligera rotación interna, está situado más medialmente que el inferior y está pegado al globo y pues no es visible sin evertir el párpado. Tenemos la línea gris, que es un surco intermarginal y se encuentra a lo largo de todo el margen libre del párpado. Histológicamente es una porción más superficial del músculo orbicular, del músculo de riolano y al plano vascular del párpado. Por delante de esta línea gris van a surgir las pestañas, o también conocidas como cilios, y por detrás de esta línea se encuentran las aberturas de las glándulas de meibumio. Junto por delante de la unión mucocutánea. Las pestañas van a estar dispuestas en dos o tres filas irregulares a lo largo de todo el borde, y van a ser más largas y numerosas en el párpado superior. Los bordes del párpado contienen glándulas de SAIS, que son glándulas sebáceas modificadas asociadas a los cilios, y también contienen las glándulas de MOV, que son glándulas sudoríparas apocrinas de la piel. Tenemos esta tablita aquí en la parte de abajo, en la cual están todas las glándulas del ojo, su localización, qué tipo de secreción tienen, ya sea exocrina, sea holocrina, y el contenido que secretan en este caso, que es acuoso, oleoso, sudor o contenido mucoso. En cuanto a los músculos, el músculo orbicular del ojo es el principal protector del párpado, y está dispuesto en varias bandas concéntricas alrededor de la firsura parpebral, y se puede dividir en parte orbital y en parte palpebral. Está innervado este músculo por el séptimo par craneal, que es el nervio facial, y la parte orbital se inserta de forma compleja en el tendón cantal medial y en otras porciones del margen orbitario y del músculo corrugador superciliar. Tenemos el músculo orbicular parpebral, que su función es voluntaria e involuntaria en el párpado espontáneo y reflejo. Las porciones preceptales y pretarsal se unen a lo largo del surco parpebral superior. También está el músculo orbicular pretarsal, que tiene una adhesión al tarso y a la cresta lagrimal anterior y a la cresta lagrimal posterior, y desempeña un papel en el drenaje de la lágrima, que más adelante vamos a ver qué función tienen los músculos en este drenaje. Las fibras del orbicular se extienden hasta el margen del párpado, donde se encuentran en el pequeño haz de fibras musculares estriadas, llamado músculo de riolano. El músculo elevador del párpado superior, junto con su aponeurosis y el músculo de Müller, van a tener la elevación del párpado y su origen es en el ala menor del hueso esfenoides. El cuerpo de este músculo va a recubrir al recto superior en su recorrido hasta el párpado. Tiene una longitud aproximada de 40 milímetros. Está inervado por la rama superior del tercer par craneal y su acción es levantar el párpado superior aproximadamente 15 milímetros. Tenemos el ligamento de Wittnell, que está formado por una condensación de tejido que rodea el músculo recto superior y elevador. Va a proporcionar soporte al párpado superior y a los tejidos circundantes. En el ligamento de Wittnell, el músculo elevador se convierte en aponeurosis anteriormente y en el músculo de Müller posteriormente. La aponeurosis del elevador junto con el tendón del músculo elevador mide en aproximadamente entre 40 y 20 milímetros de longitud y tiene muchas conexiones con el párpado y la órbita circundante. Anteriormente pasa a través del músculo auricular y se inserta subcutáneamente para producir el pliegue superior del párpado. Y posteriormente este músculo en la aponeurosis del elevador se inserta en la superficie del tarso. Forma uniones más firmes de aproximadamente 3 milímetros por encima del margen del párpado. El músculo de Müller o tarsal superior tiene su origen en la superficie inferior del músculo elevador del párpado superior. Está innervado por el sistema nervioso simpático y su acción es elevar el párpado superior entre 1 y 2 milímetros. Está formado por fibras de músculo liso y en su unión se unen en el borde superior del tarso superior y a la conjuntiva del fórnix superior. En cuanto a músculos de retracción tenemos la fascia cápsuloparpebral, el músculo tarsal inferior y el ligamento suspensorio de Lutwood. El músculo tarsal inferior surge de la cabeza cápsuloparpebral del músculo recto inferior del párpado inferior y el ligamento suspensorio de Lutwood es una función de vaina del músculo recto inferior, del músculo tarsal inferior y de ligamentos de control de los músculos rectos medial y lateral. Nos da soporte al globo y a la órbita anterior inferior. El tarso, pues las placas están formadas por tejido conectivo denso y no por cartílago. Están unidas al margen orbital por los ligamentos parpebral, medial y lateral. Las placas tarsianas superior e inferior son similares en longitud de aproximadamente 29 milímetros y en grosor de un milímetro y la altura del tarso superior es aproximado de 11 milímetros y es tres veces mayor que la del tarso inferior que es de 4 milímetros. Tenemos las glándulas de meibomio que son glándulas sebáceas alocrinas que se van a orientar verticalmente en filas paralelas en todo a través del tarso. En el párpado superior vamos a tener una única fila de aproximadamente 30 a 40 orificios meibonianos y en el inferior solo tenemos de 20 a 30 orificios. Estas glándulas secretan un aceite que se llama meibom que se va a depositar en la piel del margen del párpado y se extiende a la película lagrimal en cada parpadeo. Las alteraciones en la composición lipídica y la secreción de este meibom van a formar ojo seco y pues se ha visto que en el envejecimiento se altera el perfil lipídico y la pérdida de las glándulas meibonianas y pues exacerba el ojo seco. En cuanto a la vascularidad de los párpados, la irrigación está dada por el sistema facial que surge de la arteria carótida externa y del sistema orbitario y que se originan en la arteria carótida interna a lo largo de ramas de la arteria oftálmica. La vasculatura del párpado presenta anastomosis de las arterias carótidas externas e internas y la arcada arterial marginal está situada a 3 milímetros del borde libre del párpado justo por encima de los folículos ciliares. En cambio, la vasculatura venosa está dividida en dos componentes. El primero es el sistema superficial que drenan las venas jugulares internas y externas y el segundo es el sistema profundo que desemboca en el seno cavernoso. Así, esta circulación venosa de los párpados se van a conectar en la cara con el seno cavernoso proporcionando una vía para la propagación de la infección. En cuanto a músculos extroculares, existen 7 músculos extroculares que son el recto medial, empezando nasalmente, el recto lateral, superior, inferior, el oblicuo superior, inferior y el elevador del párpado superior. Tenemos el anillo de zinc que está formado por los tendones orbitales superiores e inferiores y es el origen de los cuatro músculos rectos. El tendor superior va a dar origen a todo el músculo recto superior, así como a porciones de los músculos recto lateral y medial. Y el tendón inferior da origen a todo el músculo recto inferior y a porciones de los músculos rectos medial y lateral. El músculo elevador del párpado superior va a surgir del ala menor del hueso estenoides en el vértice de la órbita, justo por encima del anillo de zinc. El músculo oblicuo superior se origina en el perióseo del cuerpo del hueso estenoides por encima y medial al agujero óptico. Y el músculo oblicuo inferior se origina anteriormente en el ángulo anteromedial del suelo orbitario cerca de la fosa del saco lagrimal. Estos músculos extraculares, bueno, cuatro de los músculos rectos se van a insertar anteriormente en el globo, empezando por el músculo recto medial y pasando por el músculo recto inferior, recto lateral y recto superior. Las inserciones musculares se alejan progresivamente del limbo. Van a trazar una curva imaginaria que se conoce como espiral de tiló. Y vamos empezando del recto medio. Esta es la imagen que viene en el libro de la academia. No sé, ahorita la doctora nos confirma los milímetros. Yo había escuchado otro, pero bueno, dice que el recto medio... Están bien esos, José. ¿Dónde? Están bien esos. Los milímetros están bien. Bueno, el recto medial está del limbo a 5.5 milímetros, el recto inferior a 6.5, vamos en sentido de las manecillas de reloj, el recto lateral 6.9 y el recto superior a 7.7 milímetros de limbo. ¿Por qué es importante esta relación y conocer las inserciones? Pues bueno, ya hemos visto en cirugía de terigión o a lo mejor cuando estamos haciendo alguna incisión mal dirigida, alguna sutura mal dirigida, pues podemos perforar la retina. El músculo oblicuo superior, después de pasar por la troclea en el borde orbital superomedial, se inserta en la esclerótica superiormente bajo la inserción del recto superior y el músculo oblicuo inferior, se inserta en la esclerótica en el cuadrante inferotemporal posterior. Este es un cuadro donde están pues todos los músculos extraculares, su origen, su inserción, por quién están vascularizados y el tamaño que tienen aproximadamente. En cuanto a la irrigación de los músculos extraculares, pues va a estar dado por las ramas musculares de la arteria oftálmica, por la arteria infraorbitaria que va a irrigar los músculos recto oblicuo inferior y el recto inferior y la arteria lagrimal que aporte irrigación al recto lateral. En inervación, pues el músculo recto lateral está enervado por el sexto par craneal, el músculo oblicuo superior es inervado por el cuarto par y el tercer par craneal tiene divisiones superiores e inferiores. En la división superior inerva los músculos elevados parpebral superior y recto superior y en su división inferior va a inervar al recto medio, al recto inferior y a los músculos oblicuo inferiores. Pasando a otra parte que es la unidad lagrimal, bueno, las principales funciones de la película lagrimal van a ser en óptica, mantener la superficie pues óptica, óptima corneal. En cuanto a mecánica, ayudarnos a estar lavando restos celulares o sustancias extrañas en la cornea y en el saco conjuntival. Y en cuanto a la parte lubricante, pues va a dar lubricación a la superficie ocular y a los párpados y aporta también una función nutricia para la cornea y nos defiende a la superficie ocular de gérmenes patógenos mediante los componentes. Se ha dicho que ha evolucionado la composición de esta lágrima actual, de esta película, perdón, actualmente se considera que es un gel uniforme formado por moco soluble que es secretado por las células calisiformes conjuntivales y está mezclado con fluidos y proteínas secretadas por las glándulas lagrimales. Aproximadamente el flujo lagrimal es de 1.2 microlitros por minuto. El volumen de lágrima es de 6 microlitros en cada ojo. Su grosor de la película lagrimal es de 6 más menos 2.4 micro milímetros y el pH es en un promedio de 7.35. Es un líquido isotónico y tiene una osmolaridad entre 296 y 308 miliosmoles. Como ya sabemos, pues la lágrima está formada por tres capas que es la capa musinosa, la acuosa y la lipídica. Pues la lipídica va a ser secretada por las glándulas de meibomio, las glándulas accesorias de Saiz y Moe, va a contener colesterol, hidrocarbonos, triglicéridos y pues dentro de sus funciones es estabilizar la película lagrimal, retardar la evaporación y pues de lubricar. La capa acuosa es secretada por la glándula lagrimal y las glándulas de Krauss y Wolfring. Está compuesta por un 98% de agua y va a nutrir y oxigenar y proteger a la cornea de infecciones. Y la capa musinosa es secretada por las células calisiformes de la cornea y la conjuntiva, contiene glicoproteínas y dentro de las funciones es adhiere las lágrimas al ojo, lubrica y cubre los cuerpos extraños para proteger la cornea y la conjuntiva. Tenemos las glándulas exócrinas accesorias que son de Krauss y Wolfring que se van a localizar en el fondo del saco superior por encima del margen superior del tarso y van a aportar un 10% del volumen de la secreción lagrimal total. Esta es una tabla de la composición y pues algunas características de la película lagrimal en cuanto a grosor, el volumen, secreción y todo y pues lo que contiene entre ellos electrolitros. Igual como ya habíamos visto esta imagen y ya habíamos visto en el otro cuadro también las glándulas donde se localizan el tipo de secreción que tiene y el contenido que van a estar secretando. El sistema excretor lagrimal está conformado por los puntos lagrimales que tenemos superior e inferior que miden aproximadamente .3 milímetros de diámetro al igual que por la ampolla que mide 2 milímetros por los canalículos lagrimales y el canalículo común que miden 10 milímetros el saco lagrimal que tiene una medida aproximada de 12 a 15 milímetros de largo y de .5 centímetros de ancho el conducto nasolagrimal que tiene un aproximado de 12 a 18 milímetros de largo y va a desembocar en el cornete inferior nasal algo que comentábamos en cuanto a la parte de la participación de los músculos en la película lagrimal pues los movimientos van a hacer que se renueve la película lagrimal su distribución y renovación y drenaje cuando los párpados se cierran los músculos preceptales van a comprimir los fornices superiores e inferior los cuales son compresionados por la fuerza de los músculos preceptales esta fuerza va a despejar la superficie anterior de residuos y de cualquier mucina insolubre y exprime las secreciones de las glándulas de meibomio el párpado inferior se mueve horizontalmente en dirección nasal y empuja el líquido lagrimal y los residuos hacia los puntos lagrimales superiores e inferiores cuando los párpados se abren pues la película se va a estar distribuyendo en cuanto a la secreción lagrimal las glándulas lagrimales van a funcionar como una unidad de conjunción con la superficie ocular y el cerebro se conoce que en el síndrome de ojo seco están involucradas las citocinas que cuando se bloquean estas señales neuronales para la secreción de la lágrima pues se va a producir una disminución este bucle de retroalimentación iniciado por la inflamación en la superficie del ojo va a suprimir y degradar aún más la función de la glándula lagrimal y va a crear un círculo vicioso que va a estar empeorando este síndrome de ojo seco esta es toda la parte de anatomía alguna pregunta si me escucha si doctor no todo muy claro bueno bastante bien la presentación aquí la importancia sobre todo de valorar los anexos oculares porque es parte fundamental del microambiente ocular a fin de cuentas si hay alguna alteración a nivel de la estructura de la anatomía ya sea por algún tipo de parálisis o trauma o disfunción de alguna de estas estructuras anatómicas pues vamos a tener repercusión directa a nivel de la superficie ocular y tenemos que mejorar ese microambiente lo suficiente para que los pacientes puedan llegar a tener una mejor calidad visual y en un momento dado también en pacientes que requieren algún procedimiento quirúrgico de superficie como es un trasplante de córnea si hay alteraciones en este microambiente pues pueden llegar a repercutir de manera importante en el pronóstico entonces es por eso que esta parte es fundamental aunque no es directamente la córnea lo que se está valorando pues ese microambiente es fundamental para que esta estructura se mantenga transparente y con una buena calidad entonces en cuanto a lo que comentaba de los milímetros y en general esos son los que habitualmente se consideran en algunas otras literaturas vienen un poquito diferentes pero los valores que refiere José son los que habitualmente tomamos en cuenta como buenas cuestiones anatómicas pues puede haber diferencias discretas entre pacientes entre unos y otros pacientes precisamente porque hay diferencias anatómicas que pueden estar descritas o no entre las diferentes variedades en cuanto a raza características tamaños de globos oculares etcétera entonces es lo que tomamos habitualmente aunque si puede haber alguna discreta diferencia no sé si hay algún otro comentario de su parte no doctora gracias bueno si no hay ningún otro comentario acerca de esta parte vamos a seguir con el tema que sigue si falta un complemento de este tema mi compañera Melisa bueno yo voy a hablar sobre pues la respuesta patológica general de la córnea bueno brevemente pues hay que mencionar este pues la importancia de pues esta estructura pues mantiene no solo su integridad permite que el paso de la luz hacia retina y corteza se puede interpretar las imágenes que vemos sino que también funciona como una barrera una biodefensa para proteger estructuras internas del ojo este bueno vamos a empezar bueno los tratamientos como sabemos deben de estar enfocados siempre a mantener la integridad este su forma para prevenir para prevenir secuelas este y prevenir secuelas que puedan alterar este bueno la afectación de esta la primera capa que vamos este que vamos a a tomar en cuenta es el epitelio este ya hemos hablado anteriormente de esto tiene 4 a 6 capas 40 a 50 este micros de grosor y tiene la característica de que es es consistente o es constante en toda la superficie eh a que a que me refiero que pues por ejemplo este tiene un mismo este un mismo grosor a lo largo de toda de toda la superficie y es en las capas subyacientes en las cuales vamos a encontrar las alteraciones que nos van a dar este variaciones en en la córnea en general este bueno tiene 3 3 capas una capa basal una capa alada una capa de alas y y una superficial este la capa basal es este la única que tiene este un son células pues columnares y tienen este pues la capacidad este para son bueno es metodicamente activos se puede como digamos este reproducir bueno aquí se van a a crear a formar las células que van a migrar posteriormente en dirección anterior este posteriormente se van a ir diferenciando en las células saladas células salares y finalmente en las células superficiales este sin núcleo todo este proceso bueno pues tarda 7 a 14 días aproximadamente y este bueno pues ya estas después las células más superficiales se van este descamando en la película lagrimal este igual también posee uniones estrechas o desmosomas este que impiden el ingreso de toxinas o este patógenos que puedan llegar a dañar las estructuras internas y este bueno pues la capa más superficial pues ya sabemos es en la que se encuentra este la película lagrimal este también contiene eh bueno literatura que menciona que tiene microvelocidades y esto pues también facilita el transporte de metabolismo de metabolitos este bueno la película lagrimal igual también nos ayuda como a digamos suavizar cualquier tipo de alteración que pueda llegar este a presentarse pero pues como dijimos es una capa que es uniforme y bueno pasamos a la siguiente porfis con respecto a sus este a sus respuestas patológicas tenemos como la primera la queratinización hay enfermedades que se relacionan con esta como la enfermedad de Steven Johnson el loco rojo el fiboide ocular o heridas químicas este así como también disminución de la vitamina A se da principalmente por una sequedad excesiva como lo vemos en todas estas patologías o bien puede ser por una disminución de la vitamina A y pues bueno como característica este para que se lleve a cabo esta respuesta este pues hay hay pérdida de la de células caliciales hay un aumento de estratificación hay que deslizanación superficial y pues un alargamiento de las mismas células este superficiales este si quieres pasamos a la que sigue ok con respecto al efecto al efecto epitelial este su mecanismo de o sea para que se desarrolle este es principalmente pues el daño mecánico este por fuerza ya sea de heridas o sea una herida de fuerza de sellamiento o un trauma cerrado o una laceración por ejemplo y pues bueno como secundarios también este pueden ser daños por radiación UV por láser químicos medicamentos este medicamentos y este etcétera ¿no? este para para su recuperación debe de haber un deslizamiento de de células hacia el área que se vio afectada o que se vio este pues este interrumpida debe haber por liberación celular y pues este el restablecimiento de las este capas multicelulares ya mencionadas anteriormente este para que se pueda llevar a cabo la recuperación siempre debe haber un periodo de latencia en donde las células este pues alteran su propio estado para poder este posteriormente migrar pues o para poder como digamos este resolver el el defecto que se acaba de este de de generar este bueno no espera regreses tanto perdón no es que la señal de estrés la respuesta que tiene la córnea con lo que me refiero a señal de estrés es que cuando hay un daño a una célula del epitelio esta misma célula pues bueno eventualmente va a ser como digamos desechada entonces esta misma célula como lanza una señal a este células vecinas para que puedan entonces migrar y poder hacer la reparación listo vamos a ver si a la otra este bueno la otra respuesta con con daños como infección este el el desarrollo de infecciones perdón se da principalmente por daño a las barreras mecánicas como la la misma película lágrima que ya habíamos mencionado a las células epiteliales o bien por el mismo este por el mismo patógeno este bueno perdón este disculpe doctora perdón pasamos a la que sigue por favor este bueno el estroma es este el es el 80% de la de de la de la córnea este es su forma y su transparencia lo que también nos va a contribuir al el paso de las imágenes y es este es aquí donde como mencionaba este vamos a ver las o sea perdón este una disculpa perdón es que así estoy muy nerviosa este tranquila 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 aquí estamos todos todo bien respira y tómate un tiempo y luego prosigue tranquila nada estamos en confianza si no avanza doctora no pasa nada este sí perdón usted tranquila bueno en fin este como ya mencionaba es el 80% del grosor este de la córnea y es responsable de este su fuerza su forma y su transparencia consiste en queratinocitos este o hojas bueno este colágeno y este fibras este nerviosas los queratinocitos pues este son células no nucleadas y representan más o menos el 2 al 3% del estroma principalmente vamos a ver más colágeno y los americanos este con respecto al colágeno que vamos a ver en su mayoría pues es el colágeno tipo 1 se acomoda en en fibrillas paralelas este las cuales forman como digamos unos digamos paquetes que son que vendrían a ser las lamelas y la pues en general se basa se forman aproximadamente 200 250 lamelas y pues esto es lo que le confiere la fuerza al estromano este no es uniforme su grosor puede variar específicamente este mientras más se vaya acercando al limbo y pues bueno igual de estas las capas más profundas las vamos a ver que son las más este más organizadas a comparación de aquellas capas que se encuentran más este más superficiales y por qué es importante esto porque por ejemplo cuando estamos en procedimientos quirúrgicos vamos a notar que las disecciones siempre van a ser mucho más sencillas cuando se encuentran en ya en el estroma posterior más que en el este en el superior en el anterior este el otro tipo de colágeno que vamos a ver en esta en esta capa es el colágeno tipo este 5 y pues bueno este bueno todos estos son los principales componentes que vamos a a tomar en cuenta para para el estroma pasamos a la que sigue por acá ok este la respuesta patológica del estroma este es con respecto a la reacción a heridas se compone de tres capas reparación regeneración y remodelación esto va a involucrar este citocinas factores de crecimiento este y bueno pues en caso de heridas los queratinositos van a generar pues apoptosis esto más o menos unas 4 horas posterior a su herida y esta apoptosis a su vez va a activar este queratinositos adyacientes para que puedan este ayudar a regenerar este la herida que se acaba de de formar este acabo de mencionar que los queratinositos tienen como como característica en reposo en un estado de estabilidad son un poco activos mitócticamente pero ante las heridas este su división se convierte mucho más activa aumentan en número o sea hay más hay mayor mitosis y estos migran hacia el lugar en el que se causó la disrupción de este de la córnea este bueno bueno también estos mismos estas células no solo se encargan mantienen perdón la membrana extracelular sino que también son productores de colágeno y de proteolicanos especialmente por ejemplo como lo mencionábamos ya dijimos que es colágeno 1 colágeno 5 lo que vamos a ver más aquí el colágeno 1 que es el que generan nos ayuda a mantener un poquito más homogéneo esta capa este y pues cuando no se genera en suficiente cantidad nos no hay suficiente no es no suficientemente homogéneo nos nos contribuye a una opacidad de la misma este de esta misma área bueno posterior a la cicatriz que se forma este por los por los queratinocitos este hay una remodelación de los nuevos queratinocitos como no son iguales a los queratinocitos que se encontraban este nativamente que se encontraban anteriormente este causan una contracción de la lesión una o dos semanas ya posteriores de de la herida y esto nos puede posteriormente generar o nos contribuye a la generación de un astigmatismo ya con el tiempo bueno estos mismos queratinocitos pues van notando van transformándose y toman una forma similar a los a los nativos y en ocasiones pueden este pueden como que digamos arreglar rearrange de arreglar el el daño que ya habían causado inicialmente al haber llegado este bueno pasamos a la la ulceración bueno pues sabemos que la ulceración pues es una extradación del del tejido y pues es una es una situación que nos puede causar pues un gran daño este o gran morbilidad visual este cuando hay necrosis en esta capa pues bueno ya no hay regeneración se pierde la claridad de la córnea y pues bueno esta ya no este no tiene pues digamos un reparo este posterior bueno entonces este como mencionaba seguimos igual en la misma capa este digamos ante un daño de ulceración las fibrillas que se componen de colágeno tipo 1 tienden a ser más resistentes pero sin embargo cuando se pierden es cuando el daño se puede como digamos como extender o se puede prolongar este haciendo más difícil la este que se restablezca pues esta capa este en 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 infecciones por ejemplo de ciertos patógenos vamos a ver que las ulceraciones pueden ser digamos más probables precisamente como mencionaba anteriormente porque el patógeno es muy dañino para la estructura por ejemplo el caso de con chialumona originosa que es este que o sea que degrada la matriz extracelular o bueno ataca principalmente esta área estos sí estos componentes y pues este por ejemplo infecciones como este esta fábrica este tiene pues una exotoxina que también nos va a ayudar a que nos puede perjudicar este degenerando la también igual la matriz extracelular existen también posibilidades de que haya una ulceración este endógena principalmente cuando tenemos este un paciente con alguna alteración inmune o que haya tenido algún trauma este pero pues ya son por lo general son los este componentes externos este que han logrado penetrar son los que aquellos que van a este con mayor este facilidad van a generar la la úlcera pasamos a la no vascularización este se da en en diferentes en situaciones como por ejemplo una inflamación crónica que no ha sido resuelta o en casos de hipoxia son este vasos frágiles que vamos a ver este comprometiendo la transparencia de la de la córnea este debido a que también o sea bueno como son vasos frágiles este resultan en 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 deposición o en agregación de lípidos hacia donde se han formado y es por eso que vamos a tener este la este la la cornea pues más este opaca estos vasos cuando la situación que los formó como la hipoxia por ejemplo se resuelve pueden este pueden regresarse o sea pueden así como digamos obliterarse pero va a haber este situaciones en los que dejan digamos secuelas que podamos observar con la exploración física que son por ejemplo los este los llamados vasos fantasma este pasamos este que sigue este bueno del endotelio este pues es la capa más este interna de la de la cornea se caracteriza por este tener pues bombas de agua que mantienen hidratada la cornea y es lo que le confiere pues su transparencia este son es una capa de células hexagonales de 5 a de 5 este micros como de digamos de grosor a 20 micros de ancho y bueno la densidad también ya la habíamos mencionado de la clase pasada pero pues lo que decía que era una densidad de aproximadamente 3.500 células por milímetro cuadrado que van descendiendo este a partir de como la segunda década de la vida este cuando vemos un paciente con una densidad de menos de 500 células por milímetro cuadrado pues estamos hablando de un paciente que tiene o es más propenso a un edema edema corneal este bueno cuando hay una afectación en esta capa la característica de estas células es que digamos se pierde hay falta de integridad de esta capa se pierde una de las células y las células neighbor las células vecinas van a alterar su propia este su propia anatomía se van a volver pues más alargadas van a perder su forma hexagonal para poder digamos este cubrir el daño que el que se acaba de de generar este pasamos a la sí por favor creo que sería penetrante sí este bueno cuando tenemos una una herida penetrante igual como ya mencioné pues este se va a perder la estructura que ya tiene esta capa también se van a perder la la función de de bomba que tiene entonces por eso es más propenso a una posterior a este tipo de daño una este pues una opacidad en este de la córnea este las heridas penetrantes este tienen como característica que pues bueno van a causar una distorsión de las capas este por la el mecanismo que que se lleva a cabo este y bueno ya mencioné cómo se van a a reorganizar las células para poder cubrir con el daño que se acaba de de formar este la ok bueno ya en este no sé es relevante el hablar de cómo es la herida penetrante porque nos puede llevar también a complicaciones durante el acto quirúrgico este el tocar la el tocar el endotelio este o ser una herida en endotelio puede causar un desprendimiento de la 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 que pues la por lo general se presenta en el .5% de los casos no es muy frecuente y pues bueno también puede haber pues daños este al resto de las células endoteliales pasamos a la que sigue por favor este bueno el estrés endotelial se puede generar pues por estrés metabólico por tóxicos o por alteración de este del ph y la osmolaridad de este del endotelio este los pacientes que vamos con por ejemplo con diabetes o por ejemplo con lentes de contacto pues están más propensos a este pues a tener este tipo de cambios de tamaño y en forma que es lo que habíamos mencionado el pionorfismo y el polimetismo este por el daño que pueden causar por ejemplo el mismo uso de los lentes y este el aumento de la glucosa en pacientes que no se encuentran este controlados este pues vamos a la que sigue por favor y bueno este la ruptura de la membrana de DCM si bien este se puede dar pues por fuerza de desayunamiento o herida sencilla la córnea también puede este presentarla una presión intraocular elevada o un queratocono este en estos casos se la la DCM lo que hace es como hacer como un doblez o sea se enrolla hacia el estroma y pues una vez que se produce este este como esta alteración de la de la capa de SM este no hay un digamos un mecanismo que pueda como que digamos este rearrange arreglarlo o sea entonces pues esta 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 capa pues ya no tiene la misma integridad ya no tiene la misma forma que tenía antes y nos contribuye pues este a a posteriores problemas igual como por ejemplo para este opacidad de 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 cornea este pasamos a la que sigue y este bueno con respecto al edema corneal este pues como pues es un edema entonces es el aumento de líquido en cualquiera de las capas mencionadas este anteriormente puede ser en epitelio puede ser en estroma o en endotelio puede tener un inicio este temprano puede tener un inicio tardío las patologías relacionadas o la etiología relacionada con un inicio temprano se puede ver con por ejemplo un glaucoma congénito con este distrofias congénitas inflamación este intraocular o trauma que puede darse este intrauterino o al nacimiento al uso de forceps y en casos tardíos o en adultos este pues puede darse por este un este un cierre agudo de o sea un glaucoma agudo este por igual por distrofias como la distrofia de flujo hipotonía o hipoxia este inflamación como intraocular como la uveitis keratitis o trauma trauma ocular pues vamos a la que sigue por favor este bueno con respecto pues a las etiologías este más adelante más adelante vamos a ver de vamos a hablar sobre de las los mecanismos más comunes en los que se puede presentar este el edema el edema corneal este entonces pues bueno voy a hablar este sobre pues los mecanismos que digamos son un poco más comunes para esta alteración este la distrofia de de es una distrofia corneal del endotelio este generalmente no se relaciona con factor hereditario pero en aquellos casos en los que se ha demostrado que si si está se ha factor hereditario pues es por lo general autosómico dominante entonces mayor factor de riesgo siempre hay que este enfocar en la historia clínica este pues bueno en este en esta en esta patología vamos a ver este un incremento este del este o un acúmulo de de líquido en en el en las células endoteliales este hay una disminución de las de las bombas de ATP de la cornea y este principalmente este bueno perdón este animo animo dale venga meli vamos a ver cómo este este esta patología tiene como este como característica clínica este tiene como característica clínica este la formación de este cornea gutata o este una cornea en la cual vamos a ver como como digamos como vacuelas se forma del centro de la periferia y en ciertas ocasiones no progresa en sí hasta hacia la distrofia se queda nada más en esta en esta en esta etapa este vamos a pasar a la diapocisilla porque sí ajá hay una descompensación este endotelial hay mayor edema la 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 DCMED se vuelve un poco más este se engresa este está engrosada y pues contribuye a que empeore todavía más el edema posteriormente este se forma una una queratopatía este bulosa o una queratopatía más edematosa y en etapas pues más tardías o este subsecuentes vamos a ver este fibrosis subepitelial cicatrización y este una vascularización secundaria al edema que se está que se está formando es una patología que se presenta principalmente en la cuarta década de la vida el paciente reporta generalmente visión burrosa este principalmente en las mañanas igual es en esta en este momento del día en el cual este pueda llegar a presentarse dolor no es lo más común principalmente vamos a verlo en casos de que se lleguen a este como ruptura de las bulas este igual también el edema es peor en las mañanas por este acumulo del mismo edema y pues bueno este así como esta patología pues va avanzando este el dolor igual los pacientes en etapas tardías lo pueden reportar en decremento por la la fibrosis el tratamiento pues principalmente lo vamos a ver como más este este como más enfocado digamos a la sintomatología que es disminuir el edema disminuir la la presión intraocular y en ocasiones se puede poner un un lente de vendaje en caso de que el dolor sea muy intenso por la ruptura de las bulas en situaciones más avanzadas pueden considerar este realizar una punción este o poner por ejemplo una este membrana amniótica o un flap este conjuntival pero estos son pues métodos nada más para este tratar sintomatología en sí para tratar visión mejorar la visión nada más pues está el el trasplante y pues lo que se está como digamos como considerando es este por ejemplo pues como más a futura es inyectar por ejemplo células cultivadas células endoteliales del paciente cultivadas para este en la en esta en la zona pues afectada este pasamos a la que sigue pasamos a la que sigue por favor no otra más y no otra más y bueno este pues igual mencionando lo de las este meli si estos temas de distrofias lo vamos a revisar aparte entonces ahorita sobre todo quería que te enfocaras en la parte del edema de las causas de que el endotelio se daña u otras cuestiones de que pueden generar edema corneal como sería la hipertensión ocular entonces no sé si ya lo que sigue es referente a enfermedades eso lo vamos a ver más adelante con unos temas específicos no sé si todo lo que continúe es al respecto o no sé si haya algo extra más sobre la reacción tal cual la respuesta o la parte de las características del edema pero que no está relacionado tal cual con la enfermedad eso es nada más nada más mencionar nada más nada más ok no sé si habrás o revisar por ahí la parte de el tiempo en cuanto a la cicatrización en los pacientes que tienen algún tipo de lesión tanto a nivel epitelio a nivel estromal la fuerza tensil que logra la cornea después de una herida ok entonces vamos a buscar esas partes porque es importante que ustedes sepan cuánto tiempo se tarda en regenerarse las diferentes estructuras de acuerdo a qué capa está dañada porque eso va a depender también cuánto puede esperar para que un paciente por ejemplo un epitelio cuánto tiempo voy a esperar que ese epitelio cicatrice cuánto o yo voy a considerar que esa cicatrización ya fue anómala está retrasada se puede tratar de un defecto epitelial persistente o puede haber alguna úlcera neurotrófica o sea qué me puede en cuanto a tiempo ya decir esta cornea no se está comportando como se debe y en cuanto a las heridas es muy importante saber el tiempo que se tardan en contar con una mejor cicatrización para saber cuándo puedo ya quitar un punto corneal por ejemplo de acuerdo también a las características de mi lesión con respecto a dónde están también situadas es lo mismo que retiro un punto que está más cercano al limbo o es lo mismo que en cuanto a tiempo vaya o un punto que está más central entonces si me pudiera revisar esas partes no pasa nada como ya te dijeron tus compañeros pues estamos entre amigos entre compañeros pero si necesito que estés más segura de lo que estás revisando que no te estreses yo sé que todos nos estresamos cuando nos toca dar pláticas pero a fin de cuentas es algo que venimos dando desde el kinder bueno no sé pero yo me acuerdo que tenía que pasar a decir mis poesías entonces tú tranquila o sea es algo que has hecho toda tu vida platícanos como si estuvieras contándoselo a tu familia no te estreses ¿sí? el copeland viene especificado la respuesta patológica así punto por punto de cada capa entonces sácalo de ahí del copeland viene muy fácil y viene regeneración patogénesis que estructura y según todas las capas entonces para que no te estreses sácalo de ahí complementalo ya es una tabla comparativa de las cinco capas y ya pones ahí fecha para que quede más claro para todos y y y pues para que lo comprendamos sí estamos todos para apoyarnos y aprender de todo ¿sí? ok entonces dejamos esa tarea Meli para que empieces la siguiente bueno no vamos a darte tiempo para que no sea mañana que busques esa información y eso lo vemos el lunes unos diez minutos nada más reforzando los puntos que te solicité y reforzando lo que pudiera en un momento ser más importante para nuestra práctica clínica lo importante de todo esto en cuanto a la patología y en cuanto a la anatomía es cómo yo lo voy a utilizar en mi en mi práctica clínica cómo lo voy a aterrizar en mi paciente y de acuerdo a la enfermedad o la la condición patológica que tenga mi paciente sí y ahora sí vemos o también nos atrasamos con lo de la microscopía especular los las fotos que nos debían aquí solamente solamente completando la parte de la fotografía ok bueno compañeros solamente completando la parte de la biomicroscopía las fotografías que les quedaré viendo hoy pues una fotografía de un paciente pues ahí están los parámetros que estamos mostrando esta es la máquina que se encuentra en la clínica San Ángel donde podemos ver los diferentes parámetros pues empezar pues todo este se sigue oyendo mucho ruido si pudieras empezar de nuevo porque y ver si alguien tiene algún micrófono prendido porque se oye mucho ruido no se entiende se escucha compañeros a ver habla más parece que mejor pero a ver ok bueno recapitulando aquí pues solamente recordando la parte de la fotografía que quede pendiente de mostrar esta es una fotografía de un paciente de la clínica San Ángel en Víctor Galindo en el cual pues se muestran los diferentes parámetros para empezar pues encontramos la cantidad de número de células que es el number of cells la cantidad de celular de densidad el promedio la la desviación estándar el coeficiente de variación la área máxima la área mínima y la cantidad hexagonal y por último tenemos el grosor de la córnea entonces como podríamos ver en la parte derecha vemos los parámetros de este paciente y pues para empezar pues vamos a encontrar como se observa en la imagen y como se observa ya una vez que le damos print a a nuestro a nuestra impresión va a caer la redundancia y pues vamos a encontrar ¿no? siempre nos lo va a dividir en los derechos ojo izquierdo y pues vamos a ir empezando a ver un par de parámetros el CDS la celular la densidad celular como habíamos mencionado en la plática previa cuando nacemos tenemos 3.500 a 4.000 células y pues ya en un adulto pues ya va disminuyendo y esta puede ir alrededor de 3.000 a 3.500 células posterior a eso nos va a encontrar el coeficiente de variación perdón este pues básicamente nos puede dar un parámetro donde nos va a dividir en dos si está mayor a 70 vamos a tener un polimorfismo y si está un polimegatismo cuando el coeficiente de variación del tamaño de la célula es mayor a 25 y pues el coeficiente de variación es de 31 más o menos 6 y recordando la forma de la célula que es una forma hexagonal y en la parte inferior vamos a encontrar también la 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 abreviación CT que es la grosor corneal este puede ser desde 540 en la parte central hasta 700 en las partes periféricas entonces como podrán ver aquí en la imagen encontramos en la en la intensidad celular ojo derecho 1622 y en el ojo derecho en el averaje o en el promedio de 80 en el coeficiente de variación estamos en 98 y 85 y pues tenemos una máxima y una mínima ojo derecho de 1039 y de 752 y en la mínima de 140 167 y una 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 un espesor corneal de 634 a 628 entonces viendo este paciente pues podríamos decir que dentro de lo que cabe es un paciente que se encuentra los parámetros normales entonces básicamente este sería una imagen de un paciente que encontraríamos en la clínica si estuviese dentro de sus rangos normales y pues básicamente eso era lo que les quería presentar una imagen de lo que podríamos encontrar dentro de nuestro de nuestro día a día y pues como lo miraríamos tanto en el computador como ya una vez impreso la la el resultado esta imagen que nos muestras pues si es bastante representativa de un endotelio completamente sano y como se vería en ese en ese tipo de equipo se alcanza a ver un endotelio bastante regular con una hexagonalidad bastante adecuada así como un tamaño celular bastante homogéneo entonces una imagen como esta pues nos habla de un endotelio totalmente sano pero cuando no vemos imágenes de estas características y a veces vemos como les decía la vez pasada zonas muy oscuras o zonas que que no representan bien esa esa celulidad habría que valorar si los valores habría que determinar si los valores que nos está dando el equipo realmente son reales o no a fin de cuentas si es un equipo que nos da mucha información pero quien lo interpreta debe de considerar qué características tiene que realmente lo que estamos viendo sea compatible con lo que nos está indicando el equipo para determinar qué valor le vamos a dar a esa a esos números y a esa imagen entonces no hay más que estar haciendo estudios y estarlos valorando e interpretando de acuerdo a lo que vemos y de acuerdo a lo que nos interpreta como valores la la máquina bien pues no sé si alguien tenga algún otro comentario no doctora gracias muy bien entonces si no tenemos algún otro comentario pues mañana nos vemos con el tema que sigue igual a las ocho y media perdón hasta las ocho gracias doctora nos vemos buenas noches buenas noches que descansa gracias doctora gracias doctora gracias